Hola, querido aventurero, querido padre, querido directivo que me escuchen el día de hoy. Primeramente quiero darle unas felicitaciones a todos los niños de la Asociación Central Panameña por este Día del Aventurero. Bien, me presento, mi nombre es Victoria Falcón, soy la directora del Club Alfa Kids de la Iglesia Central de Arreján. Y en estos momentos yo les vengo a contar, o mejor voy a dejar que un par de niños les cuenten todas aquellas actividades que ellos han hecho en cuarentena. ¡Veamos! Hola, soy Owen. Hola, soy Keido. Y somos del Club Alfa Kids. Y en esta cuarentena nos hemos quedado con las manos abajo. También participamos en el Club Regular cada dos domingos para realizar nuestros libros. También participamos en las especialidades como una de nuestros sentidos. Aquí tengo mi libro de los sentidos. Y también participamos de Campolín, Onda y Dornero, vestimos de pioneros. La asociación hizo una feria llamada Parchis Conquis, donde hicimos cuatro especialidades más, como la de hornear. Hicimos galletas. Y la de músico. Hicimos maracas. La de estar a salvo. Y la de arcoiris. Y por último regalamos bolsas de comida a nuestros hermanos de la Iglesia que lo necesitaban. ¡Chao! ¡Chao! ¡Guau! ¡Qué hermoso informe han dado nuestros hermanitos Batista, Keilor y Owen! De verdad que ellos están disfrutando mucho de las actividades en cuarentena. Pero bien, no todo esto queda aquí, sino también en esta cuarentena la familia se ha agrandado. Así que vamos a escuchar de quién es. Hola, mi nombre es Michelle y mi niña es Ángela. Tiene siete años y pertenece al club de Alfa Kids. Estoy muy agradecida primeramente con Dios por haberme puesto personas en el camino, las cuales me dieron ese ánimo para poder inscribir a mi niña en el club en tiempo de pandemia. Ha sido muy satisfactorio, puesto de que ella está muy contenta. Ha estado participando activamente dentro de todo lo que se ha podido. y siento de que hemos unido a la familia más. La verdad que sí. La superdirectora, Victoria, se le agradece de corazón, de verdad que sí. Porque sin ella, yo no hubiera dado ese paso de meter a Ángela en el club. Bueno, te quiero invitar a ti, que has visto este pequeño informe sobre el club Alfa Kids, a que puedas realizar lo mismo o cosas mejores para que puedas entretenerte y aprender mucho más de Jesús en esta cuarentena. Y sobre todo, realizar todas aquellas cosas que la ley del aventurero nos manda. Que Dios te bendiga. Chao.